un poco más de un mes atrás nosotros recibimos en el correo de nuestro canal de youtube un aviso de que nuestro canal iba a dejar de ser parte del programa de partners de youtube lo cual básicamente permite monetizar los vídeos entonces nosotros publicamos un post con un pantallazo del correo y pidiendo a la gente que por favor se suscribieran a nuestro canal porque el día 20 de febrero sin que no logramos los mil suscriptores íbamos a dejar de pertenecer a este programa de partners de youtube y bueno esta campaña que nosotros iniciamos tuvo bastante buena acogida porque mucha gente se suscribió de hecho fue mucho más de lo que nosotros esperamos porque la idea era ver si que logramos un poco más digamos de los suscriptores que teníamos en ese momento teníamos casi 500 suscriptores y hasta el día de hoy tenemos me parece casi 850 es decir que 250 personas se suscribieron a nuestro canal de youtube para apoyar ríamos nuestra campaña así que muchas muchas gracias digamos todos los que se suscribieron queremos hacer un pequeño anuncio pero antes de eso voy a abrir una cerveza me dio sé hablar tanto aquí bueno entonces nuestro el anuncio es de que ya que no logramos y aún no los mil suscriptores pero sí creemos que en algún momento lo van a lograr pero para todas las personas que se suscribieron y luego obviamente los que están suscritos lo que lo que vamos a hacer es que vamos a publicar a partir de este vídeo vamos a publicar un vídeo semanal es decir todos los lunes va a haber un vídeo en el canal de ruta cervecera el vídeo puede ser ya sea un episodio regular que tenemos típicamente con con el público bueno y también con peter sammer también podría hacer un blog podría hacer un vídeo como éste por ejemplo donde quizás podemos comentar algún tema de actualidad y para que así entonces puedan aprovechar su suscripción a nuestro canal de youtube de ruta cervecera así que con esta cerveza aprovechamos entonces de nuevamente agradecer a todas las personas que se suscribieron y vamos a comenzar entonces con este desafío de publicar un vídeo toda la semana va a estar muy interesante porque van a ir varios vídeos y aprovechar también de avisar de que se vienen los concursos y estén atentos cuando ganen porque llevamos dos concursos donde los ganadores no se han presentado pero bueno van a haber muchas muchos concursos más como esos de hecho si viene uno nuevo muy pronto bastante interesante así que con eso nos pedimos en ruta cervecera